Hola mis queridos amigos, estamos nuevamente grabando un video, estamos aquí en las luces campestres así que vamos a mostrarles un poquito de todo lo bonito que está aquí espero les guste el videíto, ay antes verdad, ayúdenme con los anuncios verdad con esas pistas y dejando esos likes verdad, así que acompáñenme así que acompáñenme, casi ahí se oye un poquito de ruido pero vamos a ver si grabamos un poquito verdad ay que se cayó un día te da ven ahorita ahí como andamos en aguas así que miren tantas cositas verdad que acá miren así que vamos a ver si podemos grabar un poquito, acercamos un poquito hay mucho ruido pero miren como está aquí de gente, bastante gente miren el palito como lo veo un poquito nomás gracias gracias así que vamos al así que vamos viendo esos vídeos verdad viendo todos los vídeos vamos verdad nuevamente a verlos para que podamos verdad ver ahí todos los anuncios para que un peito de pollo regalen el señor para acá ahí anda es el pollo pero no se ve por los no 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 Y es de grabar un poquito Pero ya no han encendido el árbol No me agradezco que vamos a perder el encanto Me están oyendo ahí Aquí veo un poquito No, y es la que es A grabar voy yo Ah, hay más cosas Pásale, pásale Pásale, pásale Pásale, pásale Una ola Eso ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Levante la mano que es vida El fruto de esa noche Eso Vamos a ver A la cuenta Después vamos a hacer una ola Y aquí finalizamos acá Vamos a ver si es cierto Empezamos una ola Vamos a ver, vamos a ver Y seguimos ahí Tenemos que hacerlo bien ¿Qué pasó, papá, papá? Otra vez Empezamos la ola acá Y terminamos en aquel sector Tranquilo, tranquilo Vamos a ver Empezamos una ola Vamos a ver, vamos a ver Sigue, 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 sigue Eso Pásale, pásale Qué bonito Viene Vamos a ver ¿Quién ya ha conocido a todos los personajes? Todos Miren, traemos premios super chéveres Vamos a ver ¿Quién quiere ganarse un premio? ¿Quién quiere ganarse un premio? Miren, ellos están super chéveres Pero antes Pero antes vamos a ver Antes les traemos algo preparado Los personajes super campes Les traen un jingle DJ que al nombre lo puedes llamar por ahí Ahí lo digo Vamos a ver El sabor liso Escoja tuyo ¡Guau! El abrazo, el abrazo, el abrazo Eso Y el abrazo, el abrazo, comisario ¡Uy, chica! Qué chévere Miren, cómo habernos visto ni la hora El choque al suelo El choque al suelo Eso Un choque al apropiamento Eso Pesa seria Ya somos liso, DJ Cuando quiera Vamos a ver Y todos con los ojos arriba Vamos a ver Vamos a ver Eso Preparado para ustedes Y las palmas ¿Por qué no se escucha? Calma, 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 calma Cuálma, eso Cuálma, eso Veces que se linda Chiriquilá La verdad Que codo hasta la vida Ok Que se encarga en sus amigos Esperante que están Trae a toda tu camina Eso Y que siguen hacer ¡Nos! Cuálma, cuálma, cuálma Tiene por ahí, en las carpetas, el hoy, hoy, pío, pío. Vamos a ver, vamos a necesitar, vamos a ver. ¿Quién quiere ganar su premio? Sí. Voy a entregar el premio al niño querido yo. Vamos, vamos. Voy a entregar el premio al niño querido yo. Voy a entregar el premio al niño querido yo. No, pero, yo no he entendido. Voy a entregar el premio al niño que yo elija, o sea, yo lo voy a elegir. ¿Qué pasó? Bromita, bromita de ese pecho. Oye, así me, así se estaba bumbrando de mí ahora. Vamos a ver. Ahí estamos ya solo días. Va, OK. Vamos a ver. Todos, todos con las manitas enfrente. Vamos a ver. mediendo la parita, mediendo la parita, mediendo la parita, arriba, abajo, arriba, abajo, DJ cuando quiera. 4 niños valientes Pásalo, pasalo, pasalo, pasalo Tenemos dos Ya tenemos dos Tres, va Alto, alto, alto Solo está el y cuatro Ahora los bajamos hoy Los bajamos hoy Los bajamos hoy Los bajamos hoy Vamos a ir al izquierdo Vamos a ver Los primeros que vinieron Fue ella Ella también Señora Los demás los bajamos Todos abanditos A la cuenta de tres Si decimos Tres Dos Uno Vale Ustedes chiquitín Después vamos a participar Ok Vale Ellos cinco Ok Ellos cinco Ellos seis Ok Vamos a ver Ahí estamos bien Vamos a ver Este pollo hoy Vamos a ponerle una casioncita Vamos a ponerle una casioncita ¿Pero pollo? Y la chiquitina O la chiquitina O la chiquitina Como he dicho Van a hacer lo que usted haga El que lo haga mejor Elegido por el público Se lleva la carita De Pepe Pueblo ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Ok Vamos a ver DJ Pues ponerle una casioncita aquí Por ahí La patita no me podría hacer Vamos a ver Los hacemos por aquí Vamos a ver Los hacemos por ahí Si se coja Amar Si se zapata bien Ok Vale Todo lo que hace De Pepe Pueblo Va a ir al de corto Si usted lo hace bien Y el público Aplaude Usted se debe ver La carita de Pepe Pueblo Ok Vamos a ver Hagámosle solo Para atracito Ahí estamos bien Ok Ahí estamos Viendo a Chiquitín DJ cuando quiera Vamos a ver Víjese usted Bueno mis queridos amigos Ya grabamos un poquito aquí ¿Verdad? Y pues Muchas bendiciones A cada uno de ustedes Que me están apoyando Recuerdo Vamos con esos anuncios ¿Verdad? Vamos con esos anuncios Con esta pista Y dejándome esos like Así que Vamos a aprovechar A grabar otro poquito más Y Gracias Estamos a grabar Un poquito más Para que ustedes Puedan disfrutar También de esto ¿Verdad? Así que Dios me los bendiga Y los vamos a ver En el próximo Videito Así que Bendiciones chicas